Aquí podemos observar el cronograma para el programa de trabajo que llega hasta septiembre por lo que acabamos de mencionar de la vigencia, por eso mantendremos el resto del año y tenemos las subactividades de general, geofísica, geología e ingeniería de yacimientos y a su vez tenemos dos escenarios. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Pasando al cronograma de actividades que presentó el operador para el año 2022 identificamos cinco rubros en subactividades petroleras. Vemos en las barras de color de la derecha que hay actividades que se asocian a un escenario base que están marcadas en color verde y otras que están en color gris que se asocian al escenario incremental. Cuando hablamos del presupuesto pues es lo que la empresa está invirtiendo y eso incluye todo lo que está gastando y todo lo que se va a pagar en nuestro país. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado.